Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Amigos, ay, perdón, yo siempre digo amigas, y no, 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 tiene que ser amigos porque yo, amigos, la conozco como una palabra que estoy generalizando a todo el público. Amigas y amigos, ahora desde que vino ese presidente que nos dijo, pues, hay que decir amigas y amigos, entonces, a mí, no sé, me da no sé qué decir solo amigos, amigos y amigas, ¿ok? Que quede claro que para mí es bien importante que el público que ve este, su canal, pues, es generalizar amigas, pues, pues, todas las personas o amigos, pues, igual, todas las personas, amigos, este, y amigas, bienvenidas a este su canal Arte y Pintura. Hola, mi nombre es Sonia Ramírez, y como siempre, para mí, es un placer estar nuevamente con ustedes, ya después de esta gran discusión de que, amigos y amigas, pues, vamos a comenzar hoy, vamos a hacer, miren, este bonito, es una, pues, la pueden hacer ustedes como postal, es un papel, ¿sí? Ya lo saben, ya se los he dicho en varios, este, videos que he hecho de la doble carga, pues, vamos a usar un papelito, es una cartulina iris, no sé, en algunos otros países como se llame, pero vamos a comenzar. Vamos a usar nuestros, nuestras pinturas acrílicas, ¿sí? De la marca que ustedes prefieran, siempre, pues, en cualquier papelería las venden o en cualquier cedería o mercería donde vendan cosas para manualidades, ahí van a encontrar ustedes sus pinturas, sus pinceles, mis pinceles también no son así muy finos que digamos, los encuentro en cualquier cedería, mercería, papelería, bueno, aquí en la Ciudad de México, así se encuentra, vamos a comenzar y vamos a hacer estos bonitos pensamientos, vamos a ver, vamos, entonces, al inicio, comenzamos, amigas y amigos, pues, bien, vamos a comenzar en esta ocasión con dos colorcitos, que es mi color lilita, y mi color blanco, ok, vamos a empezar, voy a cargar mi pincel con mis dos colores, primero blanco, luego mi color lila, o uva, no sé, más o menos son los colores, pues, se ve entre uva y lila, ese es mi color y, pues, yo, muchas amigas dicen que por qué descargo, vamos a descargar, yo ya no descargo, también lo puedo hacer así sin descargar, amigas, pero más bien es para que afinemos nuestro pincel, descargamos, sí, y cargamos a alguien, por ahí me dijo que era mucha desperdiciadera de pintura, si se ponen a practicar mucho, pues, ya no va a ser necesario, este, cargar y descargar, con un pincelito para guiarme, más o menos, les voy a decir a ustedes, sí, miren, yo en donde quiero mis florecitas, entonces, nada más voy a poner una como especie de ceñita, en donde quiero, pues, una florecita, aquí quiero una, acá voy a poner otra, y acá voy a poner otra, nada más mis ceñitas, así lo pueden hacer, ustedes las pueden dibujar bien si gustan, es muy fácil dibujar un, un, este, unos pensamientos, porque estos van a ser unos pensamientos, así, así lo dibujan con su pincel delgadito, y vamos, vamos a comenzar a hacer nuestros pensamientos, vamos a abrir nuestro pincel, porque voy a hacer, un pensamiento más o menos grandecito, miren, si, voy a volver a cargar, ya vieron que feo, bueno, vuelvo a cargar, y aquí mismo descargo, muchas veces, vemos que, algunas personas que hacen la doble carga, lo hacen de una manera bien, bien, este, bien fácil, y dices, ay, qué fácil está eso, pero a la hora de trabajar, la verdad, es que, no, nos queda igual, si, vamos a hacer unas, miren, tratando de cubrir, toda, mi hojita, ahí está, esto no importa, el centrito tanto, porque va a ir de color amarillo, ya vieron, ahí más o menos, ya me quedó, mi primer petalito, como voy a hacer, mis demás petalitos, voy a volver a cargar, si, y a mí se me hace fácil, volver a descargar, en el mismo lugar, que descargué, la primera vez, puedo volver a descargar, para que no estemos desperdiciando, tanta pintura, ok, eso, es bien importante, y, de verdad, decirles, que, no se desesperen, amigas, a la primera, pues, no nos va a salir, vamos a abrir, bien, bien, nuestro, pincelito, miren, voy a abrir, bien, 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 mi pincel, si, hay hojas, en las que yo abro, muy, muy, bien, mi pincel, y hay otros petalitos, en las que no, no abro, mi pincel, así, tanto, miren, voy a tantear, la mitad, de aquí, de mi hojita, de esta parte, del, de la hoja, y voy a aplastar, bien, bien, dejen agarrar, mi tablita, voy a aplastar, bien, bien, mi pincel, aquí, voy a difuminar, y, ahí, va a quedar, el pétalito de, miren, otra vez, no quiero tapar, ahí queda mi pétalito, voy a volver a cargar, si, mis colores, primero el blanco, luego, el color lila, voy a poner aquí mi hojita, para que vean que ahí voy a descargar, si no quieren descargar, ya les digo, si, aquí no me gustó como quedó, entonces, le vuelvo a dar, ahí quedó, la, y aquí, miren, vuelvo, puedo volver a pasar, si, puedo volver a pasar, si, siento que mi pintura está muy espesa, mojo tantito mi pincel, voy a mojar, voy a agarrar mi blanco, mi lila, y voy a volver a descargar, voy a repintar mi hojita, porque aquí, no se ve, la, donde termina el pétalo, y donde empieza, miren, entonces, voy a abrir así, ok, ahí está, y le voy a dar otra pasadita, a este, voy a volver a agarrar mi color blanco, voy a cargar y a descargar, ahí está, ya quedó mejor, si, bueno, ahora voy a hacer los pétalos de aquí abajo, pueden empezar al revés también, amigas, pueden empezar al revés, primero por los pétalos de abajo, y luego por los pétalos de arriba, voy a seguir aquí, voy a descargar en el mismo lugar, voy a continuar haciendo mis hojitas de abajo, una, y la siguiente, y dos, ya vieron, listo, ahora voy a agarrar mi color blanco, y voy a hacer esto de aquí así, miren, wow, y listo, vamos a acercar la cámara, ahí está, voy a tomar mi color negro, con un pincel finito, miren, con un, no está muy finito, este, muy delgadito, muy chiquito, no, pero más o menos, si me va a servir, miren, ok, para que se vea, entonces lo voy a mojar, y voy a hacer, con mi color amarillo, voy a secar mi pincel, en una telita o en una servilletita, seco, no lo es, no lo seco bien, nada más le quito los residuos del agua, voy a tomar mi color amarillo, y voy a hacerle aquí el centrito amarillo, ok, de mi florecita, ahora voy a agarrar un poquito de color rojo, y también le voy a poner unos puntitos de color rojo, ahora voy a tomar mi color negro, voy a lavar mi pincel, quito residuo de agua, y voy a tomar mi color negro, aquí sí voy a tomar un poquito de agua, miren, le dejé a mi pincel un poquito de agua, porque quiero que mi color negro se haga bien delgadito, porque si adelgazamos nuestra pintura tantito con agüita en el pincel, nuestras rayitas nos van a quedar un poquito más, más este delgaditas, y apenitas y apenitas, le voy a pasar aquí, así, así, y ya quedó, no sé si se vea muy bien, pero vamos a acercar nuestra camarita, ahí está, el centrito, también le pongo, miren, unos puntitos en color verde, agarro mi color azul, y mi color amarillo, y ahí hago mi color verde, azul, aquí está, mi pincel ya tiene amarillo, y en una hojita, en esta hojita que tengo aquí, voy a hacer mi color verdecito, miren, y le voy a poner unos puntitos verdes, para que no se vean, así, ¿ya vieron? ahí quedó, queda más bonito, no nos desesperemos, cuando estemos haciendo la doble carga, amigas, hay que pasar, y volver a pasar, y volver a pasar, y practicar, y volver a practicar, no se desesperen, van a ver que les va a quedar muy bonito, su trabajo poco a poco, si nuestra rayita de aquí, no quedó bonita, no les gustó, vamos a tomar otro pincel, y le vamos a maquillar, si, vamos a tomar otro pincelito, voy a tomar el color blanco, otra vez, y, si aquí no me gustó, le vuelvo a dar, ahí, y ahí queda, más definidito, más, con más definición, mi trabajito, aquí, ok, otra vez, aquí le voy a dar, los caloncitos, para que se vea, la profundidad de mi hojita, voy a tomar un color negrito, y le voy a dar aquí, para que se vea más, la profundidad de mi hoja, así vamos maquillando nuestra, florecita, en estas partecitas también de aquí, que se vea lo profundo, y ahí se ve bonito, pues, espero les, les guste esta florecita, miren, cómo va quedando, aquí yo tengo, un este, un espacio que no me gustó, aquí no se marcó bien mi luz, entonces, agarro mi pincelito, y le doy, miren, donde no me haya gustado, le puedo ir dando, el color, ahí está, así queda nuestra florecita, espero les guste, miren, y pues, la practiquen, la hagan amigas, y hagan su, su ramito, como acá, vamos a hacer las hojitas, ok, miren, vamos a hacer las hojitas, en el siguiente video, nos vemos amigas, espero les guste, la practiquen, la hagan, y hagan sus postales, me da mucho gusto, haber estado con ustedes, y nos vemos, en el siguiente video, que también va a ser, de pintura en doble carga, hasta la próxima amigas, bye,